Tipo 12 menos 10, se comunican del monitoreo de la alarma, me avisan que se había hecho un disparo en la zona del frente, la vidriera. Y bueno, al ratito me enviaron el móvil y al ratito me llamaron de vuelta para avisarme que estaba la vidriera rota. Cuando llegué acá ya estaba el patrullero y estaba el móvil de la empresa de monitoreo y nada, revisé, no habían robado nada. Así que no sabemos bien si han roto por vandalismo o han entrado con intenciones de robo y cuando sonó la alarma se fueron, se retiraron. Por lo pronto la puerta de Blindex rota, pero ¿había algún objeto contundente adentro que había sido producto para romper la vidriera? No, no sabemos si utilizaron algún fierro o algo porque piedra no había nada. ¿Sabés? ¿Algún vecino ve algo? ¿Hay alguna cámara cercana? ¿Te ves alguna forma de ilusir? No, por el momento no, por el momento no. Bueno, obviamente hiciste la denuncia porque estaba la policía y hay que esperar a ver qué pasa. Sí, en realidad no fui a la policía porque lo que más me importaba era por el seguro y me dijeron que no necesitaba la denuncia policial, así que directamente hice todos los trámites en el seguro para que me restablezcan la puerta. ¿La primera vez que te pasa estando acá? Sí, al poquito tiempo que abrimos hubo un piedrazo así, pero no sabemos si fue que rompieron o si fue algún auto que la levantó porque había llevado el piedrazo hasta allá al fondo, así que tanta fuerza no creo que hayan tenido. Pero digamos robo y eso no. No, 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 nunca. ¡Gracias! 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 Gracias.